Desde que se supo de la existencia del COVID-19, científicos de todo el mundo han estado apresurados con encontrar alguna cura y tratamiento, pero no ha sido hasta esta primera quincena de julio que se ha hablado fuertemente de tres avances importantes. 1. En Rusia se logró producir un medicamento llamado Avifavir, que redujo en un gran número de pacientes la cantidad de días de recuperación. Si en promedio estaban 14 días en cama, el tiempo bajó a 2. La vacuna que se está produciendo también ahí está dando resultados muy positivos. 2. En Israel, científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del Centro Médico Montesinaí de Nueva York lograron encontrar una manera de desnutrir al coronavirus, por lo cual se podría vencer más efectivamente, literal, reducirlo a un resfriado común. 3. Los laboratorios del Instituto Nacional de Alergias, Enfermedades Infecciosas y la Farmacéutica Moderna lograron resultados alentadores en una vacuna probada con 45 personas con mínimos efectos secundarios, y se espera que para finales de julio se haga un importante experimento con 30.000 voluntarios, todo esto en Estados Unidos. En este último caso regresa la idea de que una vacuna efectiva contra el coronavirus no podrá estar antes del mes de septiembre de este año, y eso en el mejor de los escenarios.